Que la bendición de Dios llegue a los hogares de todos los becerrileros. Jacqueline Brito Daza y Osvaldo Rolón, desde aquí vamos a originar la octava edición del informativo Becerril Más Positivo. Esta es la cancha municipal de fútbol Luis Ángel Manrique, que fue remodelada en el primer gobierno de nuestro alcalde Raúl Machado Luna. Veamos qué hizo nuestro alcalde. Este importante escenario deportivo fue dotado por camerinos, baños, gradas, cubiertas, entre otras adecuaciones que han beneficiado a niños, niñas, adolescentes, jóvenes y adultos que practiquen esta importante disciplina deportiva en nuestro municipio. Atendiendo el clamor de la ciudadanía becerrilera, la administración Becerril Más Positivo inició la adecuación y mejoramiento de todo el sistema de alumbrado público. Veamos qué está pasando en Becerril. Desde el mes de febrero tomamos cartas en el asunto, iniciativas, en una reunión donde convocamos los actores como el concesionario de alumbrado público de Cerril, la empresa operadora Electricaribe, que ya hoy pertenece al grupo EPM, a la interventoría, la supervisión y por supuesto nosotros como administración y nos dimos unas tareas. Pero entró a los pocos días el tema de la pandemia COVID-19 y eso frenó los procesos de seguimiento y de cumplimiento. Hoy hemos logrado avanzar en estos temas desde que se levantó y tomamos medidas virtuales. Y tuve que acudir a la superintendencia de servicios públicos, al Ministerio de Minas y Energía, para poder avanzar en este tema donde encontramos, entrando a esta administración, un acuerdo de pagos que no aceptamos nunca y que lo hemos debatido y lo hemos luchado y ya bajamos un 38% de lo que encontramos con una deuda de más de 1.200 millones de pesos. Mientras no solucionábamos este tema frente al operador que nos está cobrando por alumbrado público y el concesionario, teníamos todo este tema y ya hicimos frenado, pero hicimos un inventario. Fuimos primero haciendo el inventario de campo, luminaria, luminaria, casa a casa, quién le correspondía a lo del concesionario y quién lo oficial de Electricaribe, el municipio. Y ya hemos logrado y empezamos acciones claras y puntuales, como ya estamos reparando luminaria por luminaria, correspondiente al concesionario y alumbrado público. Y también el operador de redes que es Electricaribe, como hoy el nuevo grupo de EPM. Estamos en la organización Los Manguitos y queremos agradecer al alcalde por el trabajo que hizo. Nos envió alumbrado, que teníamos más de dos años a oscuras, y para eso se están aprovechando los delincuentes. Queremos agradecerle toda esta calle, todo este sector, esta oscura, y gracias a él tenemos alumbrado. Y ya podemos hasta sentarnos en el frente, compartir con los vecinos, cosas que no podíamos hacer anteriormente. Bueno, señor alcalde, así como eso hizo aquí en la Casa Indígena, el alumbrado público, ojalá lo hiciera en todo el pueblo, de la iluminación pública para erradicar la inseguridad. Con la firma del convenio de cooperación entre la Administración Municipal Becerril Más Positivo y la Fundación Centro Social para la Música y las Artes de Becerril, inició el proyecto Becerril Haciendo Música en Casa. Este es un convenio de cooperación entre el municipio de Becerril y la fundación que yo represento, el Centro Social para la Música y las Artes de Becerril. Este es un convenio que entra a fortalecer los diferentes procesos musicales del municipio de Becerril, donde a través de un programa que diseñamos, que se denomina Becerril Haciendo Música en Casa. Esto nos indica que a través de la virtualidad vamos a llevar formación a niños, niñas, adolescentes, jóvenes y todas las personas interesadas en participar en esta formación musical que se les va a brindar totalmente gratis, ya que el municipio está haciendo unos aportes y la fundación hace otros aportes y también entra a ejecutar este maravilloso proyecto que hemos concebido conjunto con el municipio de Becerril. Se va a hacer una convocatoria abierta a través de las diferentes redes sociales, tanto de la alcaldía como del Centro Social para la Música y las Artes y otras redes sociales de personas vinculadas, tanto al municipio como al programa musical, donde se pretende hacer una amplia cobertura y mayoritariamente la gente acuda a este llamado que ya por este motivo de la pandemia no vamos a hacer clases presenciales, sino que todo va a ser a través de la virtualidad. Gracias a la importante gestión de nuestra primera dama María Lourdes Pino Amaya, por medio de la Presidencia de la República, se entregaron 90 kits alimenticios que fueron destinados a nuestros adultos mayores en el municipio de Becerril. Logramos bajo la gestión, ante el Gobierno Nacional de Presidencia de la República, del doctor Iván Duque, un programa que se llama Colombia está contigo, asistencias humanitarias. Aquí en una población importante, que es una población adulto mayor, le entregamos más de 90 kits de paquetes nutricionales en nuestro municipio de Becerril y lo logramos de la mano de la Unidad de Gestión de Riesgo y de la primera gestora social María Lourdes Pino. Estos kits vinieron precisamente para adultos mayores de 70 años que no pertenecen a ningún programa social, o sea, que no están dentro de las nóminas del programa Colombia Mayor ni están en el listado de priorizados. Son esos adultos mayores que no reciben ningún beneficio por parte del Gobierno Nacional. La Administración Municipal Becerril Más Positivo emitió el Decreto 098 del 28 de octubre del 2020 a razón de las fiestas de Halloween que se celebran este fin de semana. Hemos tomado unas medidas desde el Decreto 098 del 28 de octubre del 2020 adoptando unas medidas transitorias de orden público y sobre todo en razón de las festividades de Halloween del 31 de octubre donde establecimos unos puntos bien claritos para nuestra comunidad. ordenes el toque de queda, un toque de queda desde las 7 de la noche del día 30 de octubre hasta las 5 de la mañana del día martes 3 de noviembre. Ley seca, prohibirse en todo el territorio de nuestro municipio de Becerril desde las 4 de la tarde del día 30 de octubre hasta las 5 de la mañana del martes 3 de noviembre de este año. Reuniones sociales. Compréndanse esas reuniones sociales que van a tener y que se van a prohibirse en los espacios públicos. Llámese espacios públicos como parques, calles, andenes, frentes de sus mismas viviendas privadas pero que son propicias para el contagio del COVID-19. Prohibición de motos con parrillero hombre durante los días 30 de octubre hasta el 3 de noviembre y hay un toque de queda muy muy especial dentro de este toque de queda para los niños desde las 2 de la tarde del día 31 del día Halloween hasta las 6 de la mañana del día 1 de noviembre. Así que estas son las medidas que hemos tomado como son toque de queda, ley SECAR, prohibición de reuniones sociales en espacios públicos, prohibición de motos con parrillero hombre y la especial de este toque de queda para nuestros niños pensando en ustedes, en la salud y sobre todo proteger a nuestros niños. Este fue el resumen de la semana en el informativo Becerril Más Positivo. Nos vemos en una próxima edición.